Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Recibo el cordial de parte del profesor Yoha Sánchez Santiago, con quien desarrolla el curso de literatura. Bueno, en esta semana número 10 vamos a trabajar las técnicas narrativas. La videoconferencia anterior ya les había explicado que esta sesión es netamente informativa para el trabajo que desarrollaremos a partir de la fecha, pero para un tiempo prudencial para que usted pueda leer todo el texto. Y después que lo lea, ya podamos presentar un análisis minucioso de la obra que usted va a elegir. A ver. Las técnicas narrativas. Las técnicas narrativas. La creación literaria es el producto de la mezcla de un autor. Y toda la base que él tiene para escribir un texto. Cuando yo hablo de una técnica narrativa, me voy a referir al conjunto de procedimientos que existen. Que se utilizaron, que se difundieron. Para crear un texto. Una obra. La técnica narrativa. A modo de conclusión. Es aprender. Cómo se elabora técnicamente. Una obra de ciencia. Una obra de ficción. Perdón. De ciencia, no. Una obra de ficción. De estas técnicas narrativas. Se va a dividir. En técnicas tradicionales. Y en técnicas modernas. Las técnicas tradicionales. Hay que aclarar que. Cuando decimos técnica tradicional. No significa. Necesariamente. Del pasado. O que ya no se utilice. O que su utilización contemporánea. Resulta ridícula. E ineficaz. No, no, no. Llamamos tradicionales. A las experiencias. De gran uso. Y repercusión. En la literatura. Tres técnicas tradicionales. Lineal. Descriptiva. Y epistolar. Epistolar. Lineal. Descriptiva. Y epistolar. En la técnica lineal. Tenemos que entender. Esta técnica consiste. A la conciliación. Al pacto. A la unión. De tres unidades. Referentes. Que no deben perderse de vista. Lugar. Tiempo. Y acción. Lugar. La unidad de lugar. Significa que la obra. Debe situarse. En un determinado ambiente. Y no debe abandonarlo. Puede ser una habitación. Una casa. Un parque. Etcétera. Por ejemplo. Hamlet. Transcurre. Básicamente. En el palacio del Singor. El de Cameron. De Giovanni Bocasio. Hamlet. De Shakespeare. Transcurre. En la ciudad italiana. De Florencia. La metamorfosis. Desenvuelve. Su asfixiante. Tragedia. En el interior. De la casa. De Gregorio Samsa. Estamos hablando. La metamorfosis. De Frank Kafka. Los diecisiete cuentos. Del libro. De Houdini. Guerrero. Conservan. Muy bien. El respeto. A la unidad. Del lugar. Característica. Que. Se acomoda. Asimétricamente. Con la gran tendencia. Contemporánea. Ahora. La unidad de tiempo. Se refiere. A la condición. De mantener. En la obra narrativa. La misma afluencia. De la temporalidad. Que posee. La vida real. Que posee. La cotidianidad. Quiere decir. Que si la obra. Inicia un martes. Pues. El día siguiente. Miércoles. Y pasa una mañana. Pasa una tarde. Pasa una noche. Y así sucesivamente. Esa es la. Unidad de tiempo. En la actualidad. El tiempo. La unidad de tiempo. Es. El principio. Más. Transgredido. Parece que la audacia. Literaria. O creativa. Se ha. Pegado. A solamente. Destruir. El tiempo. Lineal. Por ejemplo. El maestro. De esta. Descomposición. Temporal. Es. Mario Vargas Llosa. Quien en sus novelas. La ciudad y los perros. La casa verde. Hace gala. De su maestría. Al respecto. Llegando a la culminación. Más exitosa. En su obra. La conversación. En la catedral. Donde irrespetuosamente. Hace el decurso temporal. De abismos alucinantes. Donde. La clave de esa lectura. Es el tiempo. Poder. Establecer. Cuál es el tiempo. Respecto al tiempo. Podemos citar un. Un cuentito. Muy conocido. Que es el cuento. De la. De la respetación. Cuando hablamos. De la unidad. De acción. Significa. Que. El tratamiento. Específico. Del tema. Principal. Del tema. Central. Sin desviarnos. Por algún tema. Secundario. No necesitamos. Temas secundarios. Que prolonguen. Y enturbien. La claridad. De la obra. Este principio. De la novela histórica. De la novela romántica. Es. Los miserables. De Victor Hugo. Eh. Sin lugar a dudas. Que en la técnica lineal. Hay obras que no se ajustan. A esta técnica. Por ejemplo. Sin años de soledad. Rayuela. Un mundo para Julius. No guardan estas unidades. Ni de tiempo. Ni de espacio. Ni de acción. Nada. Tienen otras técnicas. Que veremos a continuación. Después está la técnica descriptiva. Es una de las técnicas tradicionales. De gran impacto. En este caso. Porque. Eh. Va a ser una descripción. Integral. Los personajes. Los ambientes. Eh. Por ejemplo. No. Los cuentos de Abraham Valdelomar. Son. Relativamente. Descriptivos. En su totalidad. Las obras de Vargas Llosa. Ni que decir. O quizás. Los ríos profundos. De José María Arguedas. En principio. Eh. Hay que tener en cuenta. Que la descripción. Forma parte del periodo. Eh. Forma parte de una creación. Artística. O estética. Muy minuciosa. Ya. Veamos. La tercera técnica epistolar. Eh. Esta forma. De hacer literatura. A través de la técnica epistolar. Como su nombre lo indica. Consiste en elaborar una obra. Como una colección de cartas. ¿No? Y ahí. Almediatamente. Se nos viene a la mente. Una obra brillante. E inmejorable. Que es. Las desventuras. Del joven Werther. De Johan Goldfam. Von Goet. Donde hay una sucesión de cartas. Que envía el protagonista. O un amigo. Constituye el formato de la obra. A través de las cuales. Vamos conociendo. La desolada. Crepuscular historia. De un. Funesto amor. Que destruye la vida. De un hombre joven. Pero también. Hay otras. Otras obras. Que contienen cartas. No son quizás epistolares. Pero si. Se han mandado cartas. Por ejemplo. Madame Bovary. En esa obra. En los amantes. Que están ahí. Sea León. Rodolfo. Con Engo Bovary. También. La obra. Que María Iribarne. Le envía. A Juan Pablo Castel. En el túnel. De Ernesto Sábato. Muy buena obra. Esas son las tres obras. Tres técnicas. Narrativas. Tradicionales. Vamos a ver ahora. Las modernas. En principio. Por qué se llaman modernas. O por qué se han caracterizado modernas. Y eso responde. A que su presencia. En la literatura. Especialmente. En la latinoamericana. Es porque. Han ganado notoriedad. A través del boom. Es decir. Que la utilización. De estas técnicas. Permiten procedimientos. Descripciones. Ejemplificaciones. Que quizás. Pareciese. Que no podemos. Reconocer. El punto literario. Pero ninguna técnica. Por sí sola. Va a reemplazar. La calidad literaria. Intensa. Que va. A. Crear el factor. Del genio literario. Veamos. Algunas. De las tantas. Que existen. La primera. Es el monólogo interior. Esta técnica. La utilizó. Juan Rulfo. A través de su obra. Pedro Páramo. En 1955. Pero después. La va a desarrollar. Mario Vargas Llosa. Cuando gana. Su premio. Biblioteca breve. Con la editorial. Seis Barral. En Barcelona. Con su obra. La ciudad y los perros. Muchos. Quizás. Sabemos. Hemos leído. Esa obra. La ciudad y los perros. Publicada. En 1963. Consiste. En presentar párrafos. Donde sin ningún. Aviso previo. Del autor. Leemos el pensamiento. De los personajes. No se trata. De que algún personaje. Hable. Mientras se encuentra. Solo. Lo cual. Constituye. Un monólogo. Sino que a través. De la expresión. Introspectiva. Del personaje. Leemos ahora. El pensamiento. Ya. Hay. Hay. Varias. Obras. Literarias. Que los representan. Hay un cuento. Breve. De ese. Gifredo Burneo. En el caso. De la literatura. Regional. Se llama. Crónica de los olvidados. Que. Eh. Ponen. Este. Este ejemplo. Hay otra obra. Que se denomina. Flash. Va. Flash. Va. Esta técnica. Proviene indudablemente. Del aporte cinematográfico. A la literatura. En la literatura. Esta. O. Esta técnica. Se traduce. En la inclusión. De líneas. O párrafos. Pertenecientes. A una época. Precedente. Ya finiquitada. Que invade verbalmente. Y momentáneamente. La época presente. Ya. Por ejemplo. Mario Vargas Llosa. En su obra. Conversación. En la catedral. Utiliza. Esta técnica. A tal punto. Que si el lector. Está. Confundido. O distraído. No lo va. Lo va a distraer. Verdad. Encontramos. A un. Personaje. Santiago Zavala. Que se dirige. A Ambrosio. Pero la línea de respuesta. Si bien es de Ambrosio. Y pertenece a una época pasada. Frente a Don Fermín. El padre de Santiago. Entonces. Con este procedimiento. La unidad de tiempo. Se convirtió en un esquema medieval. Oscuro y apretado. Eso significa. Que. Flashback. Es el retorno. Traer el pasado. De una. De una forma. Rápida. Y breve. Rápida. Y breve. Ya. Hay otra técnica. Que es el raconto. El raconto. Consiste. En romper. En la unidad de tiempo. Para volver al pasado. A través de un recuerdo largo. Intenso. Sostenido. Este procedimiento. Puede utilizar. Observarse. En el cuento. En la obra. Pedro Páramo. De Juan Rulfo. O la guerra del fin del mundo. De Mario Barcadioza. Es donde ya recopila. Todo el pasado. Para poderlo explicar. Ya. La próxima. Videoconferencia. Yo les. Estoy mostrando. Estas cuatro técnicas. Que faltan. Vasos comunicantes. Cajas chinas. Documentalismo. Y lector comprometido. Muchas gracias.